Anoche en la televisión española, TVE, estaban tocando el tema de esto del banco, que hablamos inicialmente, HSBC, que es un banco ubicado en Inglaterra, pero que es su sucursal en Suiza, a través de un informe en Francia, reveló anoche una gran cantidad de cuentas a nivel mundial, donde están implicados desde artistas hasta supuestos narcotraficantes. Ya eso se veía venir porque ya todos asumieron de alguna forma la ley de legitimación de capitales, que tiene que ver con romper un poco el secreto bancario, y tiene que ver no solamente con narcotráfico, corrupción, estamos hablando de gobiernos corruptos, tiene que ver también con evasión impositiva, y ellos informaron allí que Venezuela en esas cuentas estaba en el tercer lugar, incluso nombraron al general Marcos Torres, que es el ministro de finanzas y presidente de varios bancos de Venezuela. ¡Gracias!